Hola, nos encontramos en nuestra clase de Geometría Analítica. En este caso vamos a calcular áreas con coordenadas en los vértices de la figura. Vamos a dibujar qué tipo de figura vamos a tener para hallar su área con los puntos en los vértices de esta figura. Entonces aquí tenemos un cuadrilátero, tenemos punto 1, punto 2, punto 3, punto 4. Ahí tenemos las coordenadas de la figura y vamos a hacer uso con el determinante para calcular el área de esta figura. Aquí tenemos una flecha que yo puse. Esta flecha es el mismo que hay sentido con punto 3, para que si el objetivo del reloj resultaba ser el mismo pero la verdad negativa es el determinante, el determinante lo convierte en positivo. La serie es un valor positivo, no negativo, pero el determinante lo convierte en positivo. Podéis recomendar tomar 2 y de esa manera van a tener problemas con el signo y el resultado va a dar positivo. Por eso se hace ese alcance en este tipo de ejercicio. Cálculo de áreas con coordenadas en los vértices de la figura. Entonces vamos a usar el determinante para hallar el área de esta figura. Entonces tomamos el primer punto, 5, 3, ¿no es cierto? Después tomamos el punto, el área es igual a un medio por el determinante por si acaso. Esa es como una fórmula. Entonces ahora tomamos el, el, más 5, menos 1, menos 1, ¿cierto? Como otro. Después tomamos el, menos 3, menos 1. Después el, 2, menos 6. Y el 5 y 3 se vuelven a repetir lo que hay que hacerlo porque tenemos que multiplicar 4 veces porque son 4 vértices los que tenemos, por lo tanto tienen que ser 4 multiplicaciones. Por eso se pide esto, ¿no es cierto? Se coloca para completar, ¿no es cierto? El proceso del determinante. Ahora, lo determinante, primero se multiplica hacia arriba y después hacia abajo. De 2 a 5 por 3, ¿no es cierto? Aquí nos va a dar el valor que tenemos, ahora igual a un medio, ¿no es cierto? Por 3, por menos 4,5. De, menos 3 por 4, menos 12, con ese menos 2. 2 por menos 1, menos 2, con ese menos, más 2. 5 por menos 6, pero tenemos un menos acá arriba, por lo tanto es más 30. Ahora multiplicamos hacia abajo los valores. 5 por 4, 20, es positivo. Menos que no es más, 1 es 1,5. Menos por menos 6, 18. Entonces, al hacer todas estas sumas, ¿no es cierto? 24, y eso partimos, ¿no es cierto? Y eso nos da, ¿no es cierto? 47 unidades cuadradas. Aquí tenemos, ¿no es cierto? En grande área del cuadrilátero, ¿no? Y 7 unidades cuadradas. Ese es todo el proceso. Hay otra forma de hacerlo, ¿no? Otra forma de hacerlo. Hay una forma de, donde se utiliza la fórmula de RON. Eso es calcularlo por distancia, pero hay que dividirlo en triángulos. Lo mismo que se va a obtener, es media. Y es el más recomendable. Aquí se hace hoy. Esto lo hace usted de ganar tiempo, calculando fácilmente el desarrollo del área de la figura. Entonces, eso es todo en este caso. Y nos vemos en otra clase virtual, ya sea de geometría enálvica o de otra materia. Y nos vemos en otra clase virtual.